Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Volvemos con Semana de Champions League. Mañana uno de los partidos más interesantes por nombre e historia es el Inter vs Barcelona. El historial en este enfrentamiento en Champions tiene 6 victorias para el Barça, solo una para el Inter y 3 empates. Inzaghi en rueda de prensa previa así destacó a su Rewind. El Barcelona es muy fuerte y completo. Es uno de los tres equipos que ofrece el mejor fútbol europeo. Somos el Inter e intentaremos jugar con todas nuestras fuerzas. Será un partido de sufrimiento, dijo el entrenador. Este es un equipo que cuando no gana está triste. No estamos contentos. Este equipo ganó mucho el año pasado. Un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto, dijo Carlo Ancelotti tras el partido que los deja por debajo del Barcelona en la tabla de posiciones. Mientras tanto, sobre su futuro, fue claro afirmando. Para el futuro, ¿qué veo? Para este año y el siguiente, el Real Madrid. Luego Madrid. Y otra vez Madrid. Después ya veremos. Informan desde el partidazo de COPE que las pruebas realizadas a Thibaut Courtois hoy han confirmado el diagnóstico de una ciatalgia izquierda. Realizará tratamiento con ficios y trabajo en el gimnasio y podría ser baja también para el partido por Champions del miércoles. En medio de su proceso de recuperación, Gerard Moreno ha tenido una recaída de su lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el 11 de septiembre. Se esperaba que volviera a terrenos la jornada que pasó, pero ahora el proceso se ralentiza y desde la prensa apuntan que será al menos un mes más de baja, algo que pone en jaque su participación en Qatar con la selección española. La suplencia de Cristiano Ronaldo en uno de los partidos más importantes en Premier League ayer y más aún, su no ingreso en ningún momento, aun cuando Ten Hag utilizó sus cinco cambios y lo explicó apuntando que lo hizo por respeto a la carrera de CR7, creó toda una polémica en el mundo fútbol y desde Inglaterra la leyenda del United Roy Keane apuntó. El Manchester United le está faltando el respeto a Cristiano. Sabemos que Ten Hag no usará a Ronaldo y este asunto solo se pondrá más feo. Deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones y lo sé con certeza. Aferrarse a él para que se siente en el banquillo creo que es ridículo para un jugador de su estatura, dijo y mientras tanto, Pierce Morgan, reconocido periodista inglés, así reaccionó al punto de insultar al entrenador. Ten Hag es un imbécil arrogante e iluso y el modo en que trata a Ronaldo es vergonzoso, escribió el periodista. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol. Así, el Pipa Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional a sus 34 años de edad. Lo hará al finalizar la temporada con el Inter-Maiac. Ayer se convirtió en el jugador más joven bajo las órdenes de Pep Guardiola en anotar 50 goles. Foden batió esta marca de Messi por 35 días y para el mediocampista británico todas son buenas noticias porque su contrato está cerca de ser renovado en el City. Esta misma semana podría hacerse oficial y será por 5 años con un ingreso anual de unos 14 millones de euros. Luego del hat-trick del androide, Pep Guardiola fue preguntado por la similitud entre Erling y uno de sus viejos entrenados, Lionel Messi, a la hora de entrar al campo y buscar el gol. Pep Guardiola así respondió. La diferencia es que quizás Erling necesita a todos sus compañeros para hacerlo y cuando llega allí es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo. Y luego de la destacada actuación del Nueva del City, Erling fue felicitado por otro 9. ¡Felicitaciones, amigo! ¡Increíble partido! ¡El mejor número 9 del momento! Comentó Luis Suárez en la última publicación del Noruego y les preguntamos a ustedes. ¿Están de acuerdo con el uruguayo? Entre Benzema, Lewandowski y Haaland, ¿cuál creen ustedes que es el mejor delantero centro del momento? Nos leemos en los comentarios. Luego de la noticia que se difundió y la semana pasada en que se afirmaba que Christopher Nkunku había pasado por reconocimiento médico con el Chelsea, hoy The Athletic informa que el trato ya estaría acordado. El jugador y el conjunto Blue habrían firmado un preacuerdo para que el centrocampista llegue a principios de la próxima temporada. Dice la información, además, que no solo habría entendimiento entre estas partes, sino también desde Leipzig, que habría dado el visto bueno a la operación, por la que recibirá un poco más de 60 millones de euros, que es lo que cuesta su cláusula de rescisión. Sadio Menea ha hablado sobre su adaptación en el fútbol alemán y específicamente en el Bayern Múnich y así describe la situación. Pasar de un club a otro no es fácil. Pasé ocho años muy bonitos en Inglaterra y ahora estoy en un nuevo país. No es fácil porque todo cambia de repente. La gente, los entrenamientos, etc. Todo está cambiando, así que no es nada fácil, pero tengo que adaptarme. Es la primera vez en mi carrera que formo parte de un grupo tan joven. Lo que más me llama la atención es que todos tienen ganas y ambición. Los entrenamientos son tan intensos como los partidos. Creo que eso es muy importante porque marca la diferencia y se acaba anotando. Apuntó así el senegalés. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!